El tema del curso comienza el primero de febrero hasta el primero de marzo Van a ser cuatro fines de semana En principio, bueno, comienza el sábado y domingo Y después los otros fines de semana consecutivos van a ser viernes, sábados y domingos Bueno, por el momento esas son las fechas Vamos a seguir más o menos con un mismo espectáculo como el que venimos viviendo No se pudo hacer grandes modificaciones Y además con el tema del tiempo, nos apremiaron el tiempo Igual ya están pidiendo el tema de que se encuentran abiertas las inscripciones Para todas las agrupaciones que quieran formar parte Así es, estas dos semanas van a estar hasta el día de 24 Me parece que lo había dispuesto la secretaria de Cultura, Karina Zuleta Para ver las inscripciones para las agrupaciones Así que están con todo esto Específicamente lo está manejando ella desde su secretaría Donde, bueno, la gente puede ir de 8 a 13 horas a retirar las planillas Y luego a llevarla con toda la documentación que se solicita Genial, genial Bien, Joel, buen día, Leo Frita, saluda Buenos días, Leo, ¿cómo te va? Bien, una consulta porque la gente nos preguntaba Bueno, el tema de las inscripciones de las agrupaciones Pero también nos consultaba el tema De cómo puede ser la gente que quiera ir a trabajar con su puestito en el corso Bueno, eso normalmente lo maneja el área de rentas de la municipalidad Ellos son los que regulan a todas las personas Que quieran ir a prestar un servicio de alimentación y demás de venta Así que, bueno, a Selen Carrizo es la que está encargada Se tendrían que dirigir con ella Y ella va a ser la que los va a reunir Digamos, no solamente para la ubicación Sino para comentarles cómo es el tema de las tarifas Y todo lo que viene trabajando con el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!